Hola gente, les aviso ahora, ya que esto da pa' largo, vayan ahora mismo a buscar algo para comer, que aquí viene la intro. El capítulo 4 ya está situado en donde nos quedamos después de la tercera temporada y lo primero que vemos es cómo desviven a alguien, así que empezamos fuerte. Y este además es el comienzo de un pequeño arco llamado El Crimen Perfecto. Y después de estas escenas inmediatamente tenemos el opening, que claramente tiene otra animación. Lo primero que vemos es a los miembros de la agencia en transiciones rápidas, que no sé cómo les saqué pantallazo, pero lo hice. Y primero vemos a Atsuchi con una cara muy seria, con un fondo polvoriento, y bueno, le sigue Rampo, quien parece estar en un ambiente como de una prisión, lo digo por estos barrotes. Tanizaki con una pared de ladrillo detrás, y me gusta el paso de unas escenas muy sombrías a Kenji rodeado de flores, lo que denota claramente su inocencia, pero a la vez, él tiene una cara que parece más de trauma. Lo que contrasta muchísimo con el fondo. Luego vemos a Kunikida, que está cerca de unos edificios de Yokohama, que perdónenme, pero no alcanzo a distinguir cuáles son. Lo que sí distingo son los edificios del fondo que corresponden a Yosano, que son los cuarteles de la Port Mafia. Que la verdad, no quiero dar spoilers, pero está muy acorde a lo que veremos más adelante. Luego vemos a Kyouka, en lo que parece ser un puente, y está a trasluz. Y último, pero no menos importante, tenemos a Dasai, que también está en un fondo polvoriento con un árbol detrás. O al menos eso parece. Luego vemos que Atsuchi se levanta de unos escombros que parecen ser parte de la ciudad de Yokohama. Pues vemos la rueda de la fortuna atrás. A Atsuchi como siempre lo contrastan con Akutagawa, y en su caso, este está pasando por un pasadizo subterráneo. De esos que vimos en la película de The Apple, todo hasta aquí es muy piola, pero salta esta escena salvaje de Fyodor, que realmente me pregunto. ¿Era necesario? Yo sé que aman estos planos, lo sé. Pero weeeey, ya. No era necesario ponerlo en el opening, se pasan. Pero ojo, que esta escena dice más de lo que creemos, porque si nos fijamos bien, cerca de él hay más manos, que le ayudan a empujar lo que parece ser un velo o una cortina. Es decir, según yo, que no todos los colaboradores de Fyodor están presos. Luego de este plano bien pinche perturbador, viene una escena muy linda de los perros de caza. Que una vez los tengamos animados, haré su video de en un minuto. Que los guiones están, ojo, solo falta la animación. Pero bueno, si analizamos bien el fondo, lo de atrás parecen ser escombros, y es como que estuvieran parados sobre agua. Y también se encuentran a contraluz. Pero si nos fijamos bien en estos cinco personajes, hay uno que está de espaldas. Que si no han leído el manga, no se preocupen que no les diré quién es. Pero es muy importante. Piénsenlo así. Por algo no nos muestran su rostro. Yo obviamente sé quién es, pero soy buena gente y no les daré spoiler. Pasamos a una escena relativamente larga de Atsuchi corriendo. Primero por un puente donde aparecen los títulos de la serie. Y luego por lo que parece ser un túnel. Luego tenemos a los de la agencia en lo que parece ser un laberinto. Pero ojo que no estás ahí con ellos. Volvemos a ver a los perros de casa y me encanta que no quieren darnos spoilers de quién es la persona misteriosa. Y de nuevo lo ponen mirando a otro lado y como oscurito. Y luego pasamos a ver a Fukuchi que, acuérdense de mí, lo van a odiar. Pasamos a un plano donde salen dos personajes nuevos que son Sigma y Gogol. Además de que sale este ataúd que será muy importante. No es un ataúd común y corriente. Y ojo que el simbolismo aquí. Porque fíjense que ambos están mirando a distintos lados. Luego pasamos a esta escena que adoro que lo hayan hecho de esta forma. Y es que se ve precioso. Amo que se vea como si fuera dibujado a lápiz. Y es que en esta temporada veremos otro acercamiento entre los jefes de las dos organizaciones protagonistas. Y ojo, creo que he dicho mucho ojo en este video. Pero bueno. Que Fukuzawa mira hacia abajo como con arrepentimiento. Y Mori mira la pantalla. Como con otra intención. O a lo mejor es mi idea. Pero no sé. Es como que nos quisiera decir algo. Saltamos a otra escena. Esta vez con Ango que está trabajando en su escritorio. Y aquí se me sale el offanger porque viene nada más ni nada menos que Chuya. Y es que esta mini escena de Chuya es demasiado hermosa. Amo como las luces de neón ayudan a marcar más sus facciones. Pero a diferencia de otros openings. En este Chuya ya no sonríe. Y también aparece como mirando al espectador queriendo decir algo. Aunque a diferencia de Mori a mi me parece que la mirada de Chuya es algo triste. Igual se ve guapo. Es que Chuya es guapo de por sí. Luego vamos con el miembro de la agencia que nos faltaba. Y es que tenemos una escena de Dasai y Fyodor sentados sobre nada. Y mirándose mutuamente. Y bueno. Después de un plano perturbador de Fyodor teníamos que superar el trauma. Y nos ponen esta hermosa escena. De verdad me quito el sombrero ante estos animadores. Porque esta escena es preciosa. Y luego de ella vemos a Aku que parece alterado. Y aquí me vuelvo a quitar el sombrero. Porque hacen algo que me encanta con los openings. Y es que hacen como que Dasai fuera el que canta. Y si eres fan de Dasai. Yo sé que más de esta escena. Yo la amé. Y llegamos a la escena con más spoilers en el opening. Y es que vemos a este señor pelear contra Atsuchi y a Kotagawa. Pasamos a un cambio de escena porque no quiero mostrarla mucho. Esta vez con rampo y un fondo rosadito. Para dar pie a una escena de Yosano. Y ojo que la mariposa es muy significativa. Ya que en este arco veremos la historia de Yosano. Y la razón de que antes este rampo es porque nos cuentan también como se conocieron. Y luego tenemos una escena de Atsuchi y Kyouka corriendo. Que se relaciona con la escena anterior donde Atsuchi corría. Para finalmente mostrarnos los rostros de los personajes con Yokohama de fondo. Que me parece preciosa pero fue muy muy difícil sacar todas las imágenes. Así que aquí están las que pude tomar. Y claramente está la de Shuya. O sea, ¿qué esperaba? Bueno, aparte de que esta escena es preciosa. Podemos ver que el color está relacionado con el personaje. Como por ejemplo vemos a Shuya con color rojo. A Atsuchi con color más azul. La agencia en general usa colores azules y verdes. Y para los que leen el manga. Debo decirles que aparece este personaje. ¿Será que la temporada abarcará más de lo que pensábamos? Solo el tiempo lo dirá. Ah, y también intentando sacar las imágenes. No, al final no pude sacarla. Pero aparece Aya. Aparece Aya. Para los que leen el manga ya saben qué significa esto. Y para los que no se acuerdan quién es Aya. Es la niñita que sale en el capítulo ese. Donde Kunikida detiene a un terrorista. Y como escena final tenemos un cuadro hermoso de Yokohama. Gente, se nota que le metieron presupuesto. Ya lo habíamos visto en la animación de la novela ligera. Pero en este opening se la rifaron. Es una joya la verdad. Está dentro de mis openings favoritos. Luego de este maravilloso opening. Tenemos una escena curiosa en la que un oso gigante. Creo que a eso se le llama corpóreo. Pero no sé. La cosa es que está caminando por una cárcel. Y va a ver a un reo para decirle que lo sacará de ahí. Y vemos que el reo es nuestro querido Kunikida. Y que dentro del disfraz estaba Rampu. Kunikida se encuentra en ese lugar porque está acusado de asesinato. Esto por lo que pasó durante el arco del caribalismo claramente. Pero Kunikida está resignado ya que cree que es culpable por no poder hacer nada. Encima no hay testigos. Las pruebas fueron eliminadas. Y las granadas coinciden con las de la agencia. Es decir, era una trampa. A Rampu le da igual lo que le digan. Quiere sacar a Kunikida de ahí sí o sí. Y no le importa si Kunikida quiere salir. Ya que además este siente culpa al no poder ver el plan de Fyodor. Y dice que si lo hubiera hecho, la niña seguiría viva. Saltamos a otra escena. Esta vez en lo que parece ser un centro comercial. Y tenemos al introvertido favorito de todos. Po. Quien se encuentra leyendo una revista. Y dice que se propone ser el primero en resolver el misterio que estaba leyendo. Y en eso es embestido por un Rampo salvaje. Rampo deduce que espera a alguien. Y este responde que le entregarán un artículo que ganó en una subasta. Po le pregunta que por qué se viste así. Y resulta ser un castigo otorgado por el jefe por desobedecer en el arco del caribalismo. Pero que se había escapado. Rampo entonces procede a secuestrar a Po y lo lleva a un mirador. Para ayudarlo a buscar a quien eliminó las pruebas del caso de Kunikida. Y que según Rampo aparecerá en este mirador. Esto lo hablan por teléfono porque supuestamente el sujeto conoce a Rampo. Que además se ganó este tipo de escenas. Que recuerda mucho además a la escena de The Adaple de Dasai. Rampo por su parte está en una tienda de recuerditos del lugar. Y dice que lo único que tiene es una foto del sujeto que le entregó a Po. Este la mire y dice que tiene cara de pocos amigos. Y Rampo le replica que mire quien habla. Según el detective quien le dio la información del sujeto era este tipo de acá. El de la habilidad virus. Y en eso Rampo se aburre y comienzan a hablar del misterio mencionado en la revista The Po. Y aunque Rampo al principio no quiere. Queda intrigado al escuchar que mataron al autor con el mismo método que escribió en su novela. De esta se publicaron tres capítulos. Pero el asesino se llevó la novela completa. Por lo que el final no se sabe ya que revela el truco. El autor era conocido como Gindaichi. Y en eso Rampo llega a donde está Po. Y como no apareció el destructor de pruebas. Se vengará resolviendo el misterio de la novela. Po le reclama. Y Rampo le responde que mañana sabrá quien lo hizo. Y menciona que el asesino tenía dos motivos. Rencor y dinero. Que además conocía a la víctima. Y que esperó a que terminara el manuscrito para el crimen. Y que mientras más revuelos generara. Más caro podría vender el manuscrito. Rampo le dice que ya lo vendió. Y Po pregunta a quien. Y Rampo le dice que a él. O sea que Po se estaba haciendo el loco. Y lo dedujo porque llevar a Carl a ese lugar era peligroso. Que sería su distintivo ya que no se conocían. Y además mencionó una subasta. Po lo compró porque si lo hacía la policía haría público lo que pasó. Y dice que lo entregará y que solo le costó 20 millones. 20 millones. Y sí, yo quedé con esta cara también. Po dice que debe ir a buscarlo. Y que se lo entregará en un sobre rojo. Que Rampo ve en una ventana. Y al tomarlo verá una flecha roja que indica que miren hacia arriba. Y pasa esto. Y resulta que quien cayó era el destructor de pruebas. Rampo entonces sabe que no puede ignorar este misterio. Y al llegar al exterior del primer piso donde yace la víctima. Po se pregunta si lo hizo solo o si fueron las ratas. Pero son interrumpidos por la policía que llega enseguida a acordonar la zona. Rampo se avienta hacia el inspector Minoura y le hace cosquillas. Mientras que Po intenta deducir por qué está tan feliz. Y se da cuenta de que llegaron al tiempo que ellos. Por lo que el culpable los llamó. Po entonces dice que lo empujaron. Y Rampo dice que tampoco. Se fijan los zapatos de la víctima que están muy desgastados. Y si fueran los que usan normalmente. No se habrían salido al caer. Además está familiarizado con las pisadas. Ya que estaban en la mina donde supuestamente estaba Fyodor. Además explican que la cara de la víctima era una máscara. Y que tiraron de un hilo de esta. Y que al golpear el suelo. Nadie podría reconocer el rastro de la víctima que fue destrozado previamente. Por lo que el destructor de pruebas estaba fingiendo su muerte. En el público vemos de nuevo a este personaje. Que sabemos de ser culpable. Y que tenía todo previsto. Entonces procede a usar su habilidad. El crimen perfecto. Que se ve muy bonita animada. Esta habilidad lo que hace es borrar las pruebas. Destruirlas. Y es entonces que Rampo no puede deducir nada con su ultra deducción. Se nos presenta formalmente a este personaje. Que se llama Mushitaro Oguri. Y se llama a sí mismo el asesino de detectives. Y dice que no puede revelar la razón por la que permitió que atraparan a Fyodor. Y por lo tanto podemos decir que Fyodor tenía previsto que lo capturaran. Luego de esta escena tenemos un flashback de hace tres meses. En el que Fyodor habla con Mushitaro. Quien estaba en una habitación más pequeña que la que tenía yo en mis primeros años de universidad. Y es que este era usado por una organización criminal. Pero Fyodor le garantiza su libertad a cambio de que les ayude con una de sus movidas. Ya saben estos planes raros que tiene. Mushitaro acepta el pacto con el diablo. Pero con condiciones. No saben. No es tanto el niño. Pero son unas condiciones bien extravagantes. Como por ejemplo una oficina con libros de ocultismo. Vajilla de porcelana o plata. Y que su ropa sea planchada con almidón. Y soy la única que al ver esto recordó esta escena de Death Note. Like si tú también la recordaste. Otra de las peticiones es que debe huir al extranjero. Pero una semana después de ejecutar el plan. Ya que en ese tiempo va a desvivir a alguien. Y ya saben por qué lo digo así. Entonces volvemos al presente. Y Rampo se ve súper desanimado. Pero cuando Polo intenta consolar. Este le da un cabezazo en plena pera. O mentón como le digan ustedes. Y dice que se rinde. Y se va. Saltamos de escena de nuevo. Con Mushitaro. Quien se jacta de su crimen. Y recuerda el crimen que cometió. Ya saben. Del que habló con Fyodor. Y en eso nos muestran a este personaje que jamás conoceremos su cara. Y de apodo llama a Mushitaro como Muchi. Y le comenta que quiere escribir el misterio definitivo. Y luego vemos como Muchi lo ataca sin piedad. En eso se comienza a reír de que nadie lo hará pagar por sus crímenes. Y justo aparece Rampo. Y Mushitaro claramente se asusta. Porque piensa que lo escuchó. Pero no. Rampo solo busca un taxi para irse a la agencia. Mushitaro en pánico. Porque verá al auto que lo va a recoger. Le ofrece darle direcciones para que tome otro medio de transporte. Pero Rampo se niega. Y cual niño chiquito le pide que lo lleve a caballito. Y Mushitaro claramente indignado le dice que eso no se le pide a un ser humano. Pero Rampo le dice que lo hizo con los novatos de la agencia. Y dato. En el manga también salió Tanizaki en el recuerdo. En eso llega al auto y Mushitaro se despide. Aunque Rampo se sube a la fuerza. Y pide que lo lleven a la agencia. Rampo al ver a Mushitaro todo incómodo. Le dice que a cambio le presentara un trabajo. Resignado y ante la mirada del conductor. Mushitaro le pide que lo lleve a la estación para que tome un taxi. Luego de un tiempo en el auto. Mushitaro para no parecer sospechoso. Le pregunta que qué hacía ahí. Y Rampo le dice que es detective. Y que tiene una pista. El asesino lleva zapatos que le quedan pequeños. Y Mushitaro mueve sus pies. Para que no los vea. Como cuando te dicen que actúes natural. Entonces dice que sabe que el misterio es tan difícil de resolver. Y es porque el culpable puede alterar la realidad con su habilidad. Pero que ya resolvió el caso. Y la clave fue el sobre rojo. Y es que el asesino instigó a Poe para comprar el manuscrito. Y planeó todo para que ambos pudieran ver caer a la víctima. Y cómo consiguió el manuscrito. Lo robó del mismo autor claramente. Entonces ambos crímenes están relacionados. Y sé que aquí empieza el ending. Pero lo dejaré al final. Porque no quiero cortar el resumen a la mitad. Así que seguimos con el capítulo 5. Ahora vemos a Poe examinando rápidamente el manuscrito para ayudar a Rampo. Y en eso la oficial que acompaña a Minoura. Pregunta sobre el asesinato del autor Kindai-chi. Y Minoura procede a narrar lo que se sabe del crimen. Se nos revela que fue una criada de un río kan. Quien encontró a Kindai-chi ya saben. Desvivido. Y la peor parte es que lo primero que vio fueron unas orejas cercenadas. Transportadas por una muñeca. O sea, la pobre vio una escena de terror horrible. Y ahora, quizás. ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién le va a pagar al psicólogo a esa señora? Pero bueno, Minoura dice que lo desvivieron en el río kan donde se alojaba para escribir. Se pone a fumar y explica que el crimen es similar al de la novela. Y me identifico con esta chica de aquí. Gente, no fumen. Hace mal. En eso, Po se da cuenta que la última página tiene corrida de tinta por lo que parecen ser gotas de agua. Y se percata que la última página es una copia. Pero son interrumpidos por el sonido del teléfono de Po que suena como cuervos. Ya saben, referencia poema del cuervo. Y este se sorprende porque nadie lo llama y resulta ser Rampo. No es por nada, pero a mí los únicos que me llaman son las empresas telefónicas para ofrecerme o cobrarme cosas. Volvemos con Rampo y este comenta que el asesino de Kindai-chi y el de este caso son el mismo. Y como prueba tiene la hoja original del manuscrito. Esta la encontró en una tienda de regalos del centro comercial. Ne pregunta su nombre a Muchitaro y le dice que él es el culpable de ambos casos. Es entonces que el auto para en seco y Rampo es amenazado por el conductor. Quien quiere obligarlo a bajar para no ensuciar el auto. Pero en eso llega la policía y les dice que Po ha escuchado todo. Minora procede, pero el conductor le dice que es un diplomático ruso. Y que el auto está fuera de su jurisdicción. Es decir, no pueden detenerlos. El arma además no estaba cargada. Y Rampo finalmente les dice que se vayan. Pero el asunto no acaba ahí. No, miren la cara de Rampo. Su cara seria nos dice, pero es que todo. En eso Muchitaro contesta una llamada. Rampo le dice que ganó. Que es imposible que un civil venza a alguien con poderes. Pero que lo vencerá. Porque los de la agencia creen que es invencible. Yo esto la verdad me lo cuestiono, pero bueno. La cosa es que Muchitaro es transportado gracias al poder de Po a otro plano. Y resulta que el poder de Po no solo funciona con libros. Sino que al parecer funciona con lo que escriba. Muchitaro entonces es asfixiado por las manos de Yoko Miso. El autor conocido como Kindai Chi. Quien además le reclama por haberlo desvivido. Pero Muchitaro dice que no es así. Y en eso aparece Rampo y la escena cambia. Y aquí se nota mucho, pero es que mucho el presupuesto gente. Porque miren la calidad de animación. En fin, Rampo le muestra lo que pasó en realidad. Pero Muchitaro dice que eso lo debe confesar para salir de la obra. Rampo quien claramente sabe esto le dice que lo escuche. Que si lo hace se entregará el mismo. Rampo le dice que el asesino sabía el truco y que era indispensable. En eso salta un recuerdo de Muchitaro con Yoko Miso. Donde discuten el asesinato para una de sus obras. Pero a Yoko Miso no le convence ninguna. Aunque Muchitaro dice que no es eso. Que elija la forma en que quiere morirse. Nos enteramos de que Muchitaro odia el misterio por culpa de Yoko Miso. Y que eran amigos desde la secundaria. Muchitaro confiesa que lo desvivió. Con sus propias manos. Asegura estar loco. Rampo le dice que no es el culpable. Y que el móvil era el rencor. Que era raro que no imitara el truco y el móvil. Concluye que lo de Kindai-chi fue... Auto-morición. El caso es que el misterio de Kindai-chi transcribe la realidad. Volvemos al pasado de Kindai-chi y Muchitaro. Nos enteramos de que Kindai-chi tiene cáncer de estómago. Y le queda menos de un año. Dice que quiere hacer el misterio definitivo. Que lo que falta es el asesino. Dice que no pueden enterarse de la farsa. Que necesita un asesino real con un móvil. Y se lo pide a Muchitaro. Muchitaro se ríe ante Rampo siguiendo con la farsa. Pero Rampo le pregunta por qué esconder la página. Resulta que las gotas de agua eran realmente lágrimas. Muchitaro lloró al desvivir a Kindai-chi. Por lo que si el móvil no era el rencor. Todo perdía el sentido. Y que si la víctima y el asesino estaban confabulados. No había nada que deducir. Dejando de ser el misterio definitivo que Kindai-chi quería crear. Entonces. Aunque no tuviera pruebas. Si sale a la luz el hecho de que son lágrimas. Habría duda de si fue una farsa o fue real. La gente perdería el interés. Y no se cumpliría el deseo de Kindai-chi. Rampo dice que no dejará que Fyodor lastime a la agencia otra vez. Para eso memorizó y adoptó al propio demonio. Según sus palabras. Y en eso aparece una manifestación de Fyodor. Amenaza a Muchitaro diciéndole que si no se entregara pública su teoría. Le explica que no es una deducción. Es la manipulación del alma que ocupa el demonio. Claramente haciendo referencia a Fyodor. Muchitaro se rinde y le dice que no lo haga. Que se entregará. Y así lo hace. En eso. Minora se informaba de que las granadas de la niña fueron robadas. El cuerpo que cayó del edificio además no tenía indicios de forcejeo. Por lo que solo era un cuerpo que le entregó Fyodor. Rampo procede a entregarle una tarjeta a Muchitaro. Hablándole de un trabajo. Le dice que ayude al hombre de la tarjeta. Y que este además es encargado de contratar gente. Y que está infiltrado en una empresa antigubernamental. La patrulla se va. Mientras que la voz de Gindachi dice que no hacer nada no tiene ningún valor. Es decir, explica su motivo para morir. Rampo quema la última página del manuscrito. Aunque me parece un poco inútil porque hay una copia. Pero bueno. Seguimos con Muchitaro. La patrulla se detiene. Y al parecer hay un accidente. Un policía peli blanco se acerca y dice que hubo un asesinato. El oficial de la patrulla pregunta quién es la víctima. Y finalmente resulta ser él. El asesino se saca el disfraz y se presenta de forma extravagante. Haciendo preguntas que responde solo. Dice que va a atar cabos sueltos. Eliminar a quienes sepan de su plan. Muchitaro se da cuenta de que trabaja con Fyodor. El sujeto, llamado Nicolai, dice que son la corrupción de un ángel. Que son terroristas. Ojo que dice los cinco que anuncian el fin del mundo de los ángeles. Muchitaro entonces toma el comunicador de la patrulla y avisa a Rampo. Le dice que recibirán un encargo importante. Que si lo aceptan será el fin de la agencia. Que no lo pueden aceptar. Y en eso se escuchan disparos y se corta la comunicación. Y así acaba el capítulo. Y ahora sí, veamos el ending. Este ending la verdad es que es muy lindo. Tiene una animación con colores muy vívidos. Y como siempre las canciones del ending son como suavecitas. Como si no hubiera habido un asesinato antes. Durante casi todo el ending vemos a la agencia de detectives. Con Atsuchi y Kunikiya trabajando en un escritorio junto a Dasai. Que básicamente está perdiendo el tiempo. Ya sea durmiendo o con un avioncito de papel que veremos más adelante. La pantalla se va corriendo hacia la izquierda. Y vemos al resto de la agencia trabajar. Y bueno, Arrampo comiendo dulces. Atsuchi además se levanta para ayudar a Kyouka. Luego de eso seguimos con los tres primeros agentes trabajando en horas de la tarde. Y Dasai hace caer cuadernos encima del computador de Kunikida. Quien claramente se enoja y reprende a Dasai. Que me encanta la carita de Dasai aquí. Me da tanta ternura. Pero es salvado por Kenji que trae una vaca. Sí, una vaca. Y Kunikida claramente lo reprende y se la lleva. Y en eso llega Yosano que parece ser que tiene sueño. Se corta la escena y se hace de noche. Atsuchi llega a buscar su teléfono. Y tenemos este acercamiento a sus ojitos con brillitos y todo. Luego tenemos esta imagen que muestra a los de la agencia. Pero sin Atsuchi. Para seguir con Akutagawa parado en la calle donde está la agencia. Y esto ya lo habíamos visto en otro ending creo. Que se muestran a Akutagawa, Atsuchi y Dasai en distintas partes del escenario. Dasai tira su broche y salen las escenas finales. Es un ending demasiado lindo. Debo decir que es mi favorito. Yo no soy fan de los endings de Banggoodstray Dogs. Pero este me gusta mucho. Porque te hace ver el aire de familiaridad que hay en la agencia. Un aire como acogedor. Y es algo... La verdad es que es algo bastante muy importante en esta temporada. No diré por qué pero acuérdense de eso. Ahora, continuando con el análisis. Y sí que se ha hecho largo el video. Pero yo se los advertí. Estos dos capítulos abarcan desde el capítulo 54 del manga. Hasta parte del capítulo 57. Por lo que el 6 abarcará lo que resta del 57. Y me imagino que el 58 completo. Debo decir que... Ahora sí viene lo chido. Y destacar que este guión es de antes del estreno del capítulo 6. Pero les digo ahora que la serie se viene intensa. Ahora, en mi opinión este arco estuvo muy bien ejecutado. Se apega súper bien al manga. Lo único que me sacó de onda fue que aquí Kim Daichi es varón. Y según yo y los que me acompañaron en el stream. Este era mujer. Pero bueno, detalles supongo. Quiero decir que además se nota que a esta temporada le metieron plata. Hay inversión. Porque la animación ha subido de calidad. De hecho está al nivel de la película de The Adaple. Y no sé si alegrarme por eso o preocuparme por los pobres animadores. Que sabemos que trabajan muchas horas en esto. Así que se les agradece de igual forma. Y debo confesar que animado muchísimo más guapo. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. En fin. Eso ha sido todo por hoy. Si llegaron hasta acá no olviden darle like y dejar amor en los comentarios. Que eso me ayuda mucho a motivarme. Y si aún no lo hacen no lo piensen más y suscríbanse. También activen la campanita. Pronto se vienen en el especial de San Valentín. Con las parejas más odiadas de Bombustray Dogs. Que ustedes eligieron. Así que activen la campanita para no perdérselo. También no olviden seguirme en Instagram y TikTok. Que estoy preparando contenido nuevo. Así que no se lo pierdan. Va a estar entretenido. O al menos eso creo. Y ya. Como siempre aquí les dejo un par de videitos recomendados. Y la lista de reproducción de los análisis de la temporada 4. Por si no han visto los videos anteriores. Y ahora sí. Yo me despido. Chao chao.